Ah, ah Yo voy a gritar Yo voy a gritar Hola amiguinets ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien amiguinets Ya van dos personas que van a ir al drive-thru Sí van a ir al drive-thru amiguinets Bueno, ¿se acuerdan en mi video anterior en donde yo fui? Oh my god, ¿otra persona al drive-thru? ¿La fila que me espera? Amiguinets, ¿se acuerdan del video anterior en donde Como tipo la casa de los sustos Algo así me apareció, después ya me contaron Ya me informaron Es como una actividad que está haciendo McDonald's, si vos le rugís de vuelta Tienes que rugirle muy fuerte Si le rugís bien, ellos te regalan algo Sorpresa, rugir Y ya, o sea, no tengo que pedir nada No sé, eso estaba pensando yo, ¿será que tengo que pedir algo o no? Entonces amiguinets, mucho gusto, mi nombre es Chiqui Chiqui Bienvenidos al canal de Coco Chiqui Si sos nuevo al canal, no te olvides de suscribirte Como también darle un grandísimo like para un taco chino virtual Ya tú sabes que hay demasiados carros amiguinets La gente está muy loca Por el pago y toda la situación Entonces todo el mundo está como... Amiguinets, no logré conectar Les pido disculpas por estos ángulos que seguro no les va a gustar No hay un chuntino primero ¡Ya se fueron! Hola, felicidades, te ganaste un premio Excelente, Ana ¿Cómo dijo? Te ganaste un premio, puedo ser como el maestro ¡Uh! ¿Qué me gané? Aquí el sistema nos trae Ah bueno, pero tengo que pedir, ¿verdad? Sí, claro que sí ¿Tienen wraps disponibles? No, por ahora no Quiero la hamburguesa de filet de pescado, por favor Filet de pescado, con mucho gusto Y... ¿Cómo, Solita? Sola, por favor Con mucho gusto Bueno, por el momento solo eso Ok, dame con mucho gusto Sería 1950, muchas gracias Gracias A vos ¡Uh! ¡Me gané algo! Pues no sabía que un filet de pescado es tan caro eso Hamburguesa de filet de pescado Esperen a mí, vienes, me voy a poner mi mascarillita Ah no, aquí está Casi la pierdo, Dios mío Hace mucho calor Es que me asfixio, tío Me rebotó, rebotó ¿Qué tanto pides? ¿Por qué pides tanto? Y yo no te lo dije Camina, señor, ya avanzó Ándale, ándale Ándale Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Y usted? Muy bien, gracias Sería 1950 Gracias Que tengas una hermosa tarde Muchas gracias, igualmente ¿Hasta cuándo está la actividad? Hasta marzo Ah bueno Pero, si quieres que te salga desde 12 a 2 ¿12 a 2? Ajá, y de 6 a 9 Ah bueno, perfecto Gracias, buen día Ay, el muchacho es súper amable Tengo labial corrido Pero ustedes omitan eso, por favor La persona de enfrente Tiene una cajita feliz Y seguro agarró El Rubik's Cube El cubo Rubik Ay, yo quiero uno también Todavía no Amigines, les cuento que Pedí un ítem nuevo del menú Entonces vamos a ver qué tal nos va Ahí viene Alza el arma Hola Hola, muchas gracias Ya me voy Amigines, ahorita les revelo lo que hay ahí adentro Ya tú sabes, ya tú sabes Vámonos ya Oh my god Oh my god Qué bestia Qué bestia eres tío Ay, wow Amigines, me pica demasiado la oreja Alguien está hablando mal de mí Hemos llegado a nuestro otro destino Oh my god Amigines, descuento Duré media hora para llegar aquí Es que estaba dando vueltas por sol Por toda hora Mi cerebro estaba así como Demasiada presa, amigines Y vean qué cute Amigines, le pusieron este sticker Invasion Automata Me encanta Bueno, los juguetes son de Ruby Quiero pedir una cajita felicera ¿Qué pido? Solo por el juguete Vamos a abrirlo Oh my god Primero comenta ¿Qué crees que me hayan regalado? Cada vez se llena más Se llena más el autoservicio ¡Tarán! Me dieron unas papas pequeñas Vamos a probarlas Las enfriaron Amigines, recuerdo las papas de Burger King Que comimos la semana pasada Y eso es como que casi no Como que casi no tiene papas ¿Entienden? El contenido de papas es muy poco Como ustedes vieron, amigines Papitas ricas, pequeñas Gratis Y tengo este filet de pescado Hace mucho tiempo fue que en BK Creo que tenían este, ¿verdad? Tenían hamburguesas de pescado Que a mi mamá le encantaba A mi mamá lo pedían ¡Es que me muero de calor! ¡Wow! ¡Wow! Suavecito, amigines Para que mi mamá se muera de la envidia Tiene salsita aquí Salsa de tarta, la verdad Es ácido Olé ácido 1, 2, 3 Lo enviaron una foto a mi novio para que se muera de la envidia ¡Oh, Dios mío! Amigines Me voy de ese lado Ok, no, de este lado No sudes, por favor, chequi No sudes Buenas tardes ¡Qué buen gruño! Hola, buenas tardes Dime, ¿qué sería tu orden? Me das unas papas cheddar bacon, por favor Y una cajita feliz ¿Longas? ¿Hamburguesa o qué se puede? Hamburguesa ¿Pero tomar? ¿Poco de manzana? Sí, por favor ¿Le ofrezco el cheque de ahí de chocolate en mil colones? No, solamente ¿Estaba listo? Sí, gracias Si gustaban, haces con forma de frago y mano Serían 4,700, con gusto Gracias, buen día Hola, buenos días ¿Cuál me recomienda? Eso Gracias Gracias, buen día Hola, buenos días Gracias, buenas tardes Gracias, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias La caja está feliz Muchas gracias Gracias Buen día, hasta luego ¿Tenían las papitas? Ah, sí ¿Tenían las papitas? Ah, sí Gracias Buenas tardes Buenas tardes Amiguinés, esa fue mi orden Ahora sí, vamos a ir a la casa Vamos a ver Vamos a ver qué nos dieron de sorpresa Por mi buen rugido Ciérrate Ay, mira Ay, mira jajajajajajajajajaja feliz que no sé por qué se abrió. Está triste la cajita. No, ya está. Entonces lo voy a tratar de cerrar porque voy a regalar esta cajita feliz a mi Guinness. Ella me dio dos paquetes. El paquete de esto. Esto. Suele como arroz quemado, no sé. ¡Wow! Oigan, yo no me imaginé esto. Yo me imaginé las otras papas. Llamar más patatas. Pero bueno, vamos a probar. Creí que me iba a dar tenedor. La luz no está muy buena, cheque. ¿Será que voy de reversa? Bueno, ya vengo. ¿Qué? Y la hamburguesa de la cajita feliz con esto es lo mismo, a mi Guinness. Es lo mismo. La persona que le voy a regalar esto va a tener dos queso hamburguesas. Se lo voy a dar así. No puedo creer que me dieran una hamburguesa, una queso hamburguesa. Y, a mi Guinness, estaba viendo. Yo no sé qué significa esto. Uno, dos, tres. No idea. Está muy bueno. Bueno, a mi Guinness, me voy a terminar de comer esto. Voy a regalar. Y nos vemos en unos segunditos, a mi Guinness. A ver cómo termina esto. Vamos con la cheque del futuro. No les he mostrado lo más importante. Hola. Vamos a abrirlo. Para tenerlo ahí y para desestresarse cuando estoy enojada con mi novio. Entonces, así. Se está yendo la luz. Se está yendo el sol. Dios mío. Oh, my God. Hay una persona ahí. ¿Por qué no vamos a hacer el video de la persona de enfrente? Hola, mi Guinness. Que no me escuchen. No tengo labial corrido. Todo muy bien. Ay, no. Esto se ve raro. Vamos de nuevo. El día de... Ya dije del día de hoy dos veces. Me siento mucho por estos ángulos tan... hermosos. Mi labial está bien. No. Se cogió todo, tío. Se ven, está un paquete. Estoy con el día de hoy. Estoy con el día de hoy.